Es Randy Gelosa Yo lo que quiero es vivir, vivir, seguir viviendo Disfrutarme lo que tengo y tendré Mi sueño quise cumplir y aquí lo estoy cumpliendo Aunque pasé tiempos hambrientos, no Luché por borrar mil recuerdos del ayer Trude por despertar cada día y ver Que yo valgo, que soy alguien, que yo tengo sentimientos Que la vida es decaído y me he levantado con ganas de luchar Hasta el fin, sin maltratar, sin herir al prójimo Y es lógico, si Dios también nos perdonó Quise ir porque así yo llego al cielo Lucha Y así yo llego al cielo No quiero verme sufrir como vi en aquellos tiempos Como se mataban y se daban sin miedo Seres queridos perdí, decaí en sufrimiento Perdón hermano por la distancia y el tiempo perdido, te extraño Luché por borrar mil recuerdos del ayer Trude por despertar cada día y ver Que yo valgo, que soy alguien, que yo tengo sentimientos La vida es decaído y me he levantado con ganas de luchar Y hasta el fin, sin maltratar, sin herir al prójimo Y es lógico, si Dios también nos perdonó Y seguir porque así yo llego al cielo Al cielo Y así yo llego al cielo Al cielo Sin abuso papi Sin maltratar, sin abusar Sin maltratar, sin abusar Esa es la película, Gelo Star Vida real La D y el Gelo Durán, duran, duran Life Music Dexter Mr. Green DJ Jam Los Hitmen We's up Hay que mejorar las cosas antes que se nos acabe el tiempo Nos queda poco tiempo Yeah Vida real Vida real Gracias.